Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte, historias de un santo 3 de septiembre, San Gregorio Magno Gregorio Magno de la familia de los Anicios, familia profundamente cristiana de la que ha llegado a los altares, sus padres y sus dos tías, Tarsila y Emiliana. En este ambiente de religiosidad se desarrolló su espíritu, mientras Roma llegaba a lo más bajo de la curva de su caída. Cuando el poder imperial fue restablecido en Roma, en manos ya de Constantinopla, Gregorio comienza su formación cultural. No sobresale en la literatura, pero sí en los estudios jurídicos, donde encuentra una magnífica preparación para sus futuras actividades. Terminada su carrera de derecho, acepta del emperador Justino II el cargo de prefecto de Roma, con todas las funciones administrativas y judiciales. Pero su corazón aspiraba a cosas más altas, y tras una desgarradora lucha interior, que manifiesta en una carta a su amigo San Leandro de Sevilla, Roma ve un día cómo su prefecto cambia sus ricas vestiduras por los austeros hábitos de los campesinos que San Benito había adoptado para sus monjes. Su mismo palacio del monte Celio fue transformado en monasterio. Gregorio es feliz en la paz del claustro, aunque pronto será arrancado de ella por el mismo sumo pontífice, que le envía como anuncio a Constantinopla, de aquí en adelante añorará siempre aquellos cuatro años de vida monacal. En el año 586 llega a Roma, cuando las aguas del Tíber se desbordan y siembran la desolación, personas ahogadas, palacios destruidos, hambre y la peste. Una de las víctimas de la peste es el Papa Pelagio II, y Gregorio es elegido Papa para suceder a Pelagio, quedando apartado de la soledad que buscaba en el monasterio. Ya no vivirá más la paz de la vida monacal, pero la espiritualidad de aquellos hombres entregados a la oración le marcará para siempre. En su fecundo pontificado, destaca su celo por la liturgia, la organización definitiva del canto litúrgico, que se conoce aún con el nombre de Canto Gregoriano. Gregorio es el pastor auténtico, que quiere lo mejor para sus ovejas que viven en la unidad del mismo amor. No ahorrará para ello trabajos ni sacrificios, su voz se levanta potente, y su pluma escribe sin descanso. Él, que no había sobresalido en sus estudios literarios, nos ha legado un tesoro inagotable en sus escritos, de estilo sencillo y cordial. Y no se contenta con las ovejas que ya están en el verdadero redil. Su corazón se lanza a la conquista de Inglaterra, ganándola para el catolicismo. Para todos es el padre amante, cuyas preocupaciones son las de sus hijos. Su honor es el de la Iglesia Universal, y su grandeza el ser y llamarse siervo de los siervos de Dios, título que pasarán a utilizar desde entonces todos los papas. Importa que el pastor sea puro en sus pensamientos, intachable en sus obras, discreto en el silencio, provechoso en las palabras, compasivo con todos, más que todos levantado en la contemplación, compañero de los buenos por la humildad y firme en velar por la justicia contra los vicios de los delincuentes. Que la ocupación de las cosas exteriores no le disminuya el cuidado de las interiores, y el cuidado de las interiores no le impida el proveer a las exteriores, escribe San Gregorio Magno en su regla pastoral. Y este fue el programa de su actuación. Genio práctico en la acción, fue ante todo el buen pastor cuya solicitud se extiende a toda su grey. No es tan solo Roma la que merece sus cuidados, sino todas las iglesias España, Galia, Inglaterra, Armenia, el Oriente, toda Italia, especialmente las diez provincias dependientes de la metrópoli romana. Fue incansable restaurador de la disciplina católica. En su tiempo se convirtió en Inglaterra y los visigodos abjuraron el arianismo. Renovó el culto y la liturgia y reorganizó la caridad en la iglesia. Sus obras teológicas y la autoridad de las mismas fueron indiscutidas hasta la llegada del protestantismo. Dio al pontificado un gran prestigio. Su voz era buscada y escuchada en toda la cristiandad. Su obra fue curar, socorrer, ayudar, enseñar, cicatrizar las liagas sangrantes de una sociedad en ruinas. No tuvo que luchar con desviaciones dogmáticas, sino con la desesperación de los pueblos vencidos y la soberbia de los vencedores. La obra realizada por San Gregorio Magno fue inmensa. Aunque con su gran humildad había procurado por todos los medios no aceptar el mando supremo de la iglesia, pero una vez elegido papa por el clero, el senado y el pueblo fiel, y bien vista su elección por el emperador, se entregó a aquella tarea para la que toda su vida anterior había sido una providencial preparación. Al tomar posesión de la catedral de San Juan de Detrán, pronunció estas palabras Juan Pablo I. En Roma, estudiaré en la escuela de San Gregorio Magno, que dice, Esté cercano el pastor a cada uno de sus súbditos con la compasión, y olvidando su grado, considérese igual a los súbditos buenos, pero no tenga temor en ejercer contra los malos el derecho de su autoridad. Recuerde que mientras todos los súbditos dan gracias a Dios por cuanto el pastor ha hecho de bueno, no se atreven a censurar lo que ha hecho mal. Cuando reprime los vicios, no deje de reconocerse humildemente, igual que los hermanos, a quienes ha corregido, y siéntase ante Dios tanto más deudor, cuanto más impunes resulten sus acciones ante los hombres. San Gregorio murió el 12 de marzo del año 604. Gregorio significa vigilante, o aquel que está siempre preparado. Es de origen griego. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre. La Virgen me los acompañe hoy.